¿Cuál fue el partido de la reacción de Santander? Pues fue excelente y cogemos muchas cosas positivas, pero nosotros siempre somos un cuerpo técnico y este entrenador cree en ello, en que lo importante es el proceso, no es el resultado. El resultado puede venir como vino el miércoles o no puede venir como no vino en Oviedo, pero el proceso sigue siendo bueno y siempre que ganamos, como pasó el miércoles, pues creo que hay cosas que tenemos que mejorar. Creo que el miércoles dimos una buena versión, pero hay cosas que tenemos que mejorar sí o sí. Al igual que pienso que en Oviedo, que no ganamos, hicimos muchas cosas bien y otras que hay que seguir mejorando. Entonces, yo como entrenador analizo todo, se gana o se pierda, sea cual sea el resultado y lo importante es el proceso. Bueno, él es un jugador más de nuestra plantilla. Creo que todos han tenido oportunidades hasta el momento, ¿no? De jugar más o menos minutos, está claro, al final tienes que elegir y no es fácil. Mi situación en ese sentido porque todo el mundo trabaja muy bien, pero todos han tenido sus oportunidades y van a seguir teniendo sus oportunidades porque esta competición es larguísima. Es muy larga, entonces ahora estamos en una situación que puede cambiar en dos o tres semanas y todo el mundo está preparado. Y tanto él como otros compañeros demostraron que están preparados. Ahora, Racing de Santander, que es lo más importante, y ver y elegir qué once puede salir mejor contra este equipo para poder ganarle y qué cambios podemos tener durante el partido. El partido dura 100 minutos y necesitamos 15-16 jugadores que estén enchufados porque tanto los que salen de inicio como los que salen después son importantísimos. No, no lo creo. No lo creo. Al final, Racing de Santander está compitiendo muy bien en Liga. Sí, la Copa es una competición diferente. No sé lo que pasó. No vi el partido, pero bueno, igual que perdieron, pudieron haber ganado. No le damos máxima importancia a eso. Nosotros sabemos que tenemos un rival el domingo muy difícil que está haciendo las cosas muy bien. Es un equipo que me gusta verlo jugar porque ya conozco a José Alberto y me parece un muy buen entrenador y sus equipos son así, son agresivos. Creo que están recuperando mucho en campo contrario. Su gente de arriba está con mucha confianza, son muy versátiles, te complican la vida a la mínima. Es un equipo que está muy bien. Bueno, son momentos también. Vienen de no ganar en casa y vienen de no pasar la ronda, pero el domingo vamos a tener un rival ahí que nos va a morder, que va a estar preparando el partido igual que nosotros, bien para ganarlo. Así que, bueno, como siempre, la mejor versión del rival es la que nos podemos encontrar. Por lo tanto, nosotros, individual y colectivamente, tenemos que dar nuestra mejor versión. Bueno, ansiedad no hay. Lo que hay es muchas ganas, ilusión de por fin ganar un partido en casa, eso está claro. Yo creo que la ansiedad no nos va a llevar a nada positivo. Sí que tenemos que dar todo lo que esté en nuestra mano para que se queden los tres puntos aquí, pero nos enfrentamos a un rival. Los partidos suceden en diferentes situaciones y, por lo tanto, nuestro objetivo profesional es hacerlo lo mejor posible cada uno en nuestras funciones. Si eso acompaña el resultado, mucho mejor. Muchas veces un buen trabajo no viene acompañado de un buen resultado. Por lo tanto, si se gana, estaremos todos contentos. Lo necesitamos. Lo necesitamos por nuestro público, nuestra afición, que sufre con nosotros, pero también creo que lo necesitamos nosotros. Creo que le dedicamos muchísimas horas, lo sufrimos mucho en el día a día. Las semanas que no se ganan son durísimas, apenas dormimos, intentamos hacer más y más y más y algunas veces no equivocamos en querer hacer más. Muchas veces hay que hacerlo justo. Así que creo que, entre todos, necesitamos una alegría, pero como no depende solo de nosotros, lo que sí depende de nosotros es hacerlo lo mejor posible y competir, competir y competir. Nada más. Si no se consigue, ¿qué vamos a hacer? Pues volver a levantarnos. Volver a levantarnos e intentarlo en el siguiente partido. ¿Por qué? Pues porque estamos a uno, a un partido ahora mismo de salir, dos partidos, queda muchísimo. Esta competición es súper larga y lo que dependa es de nosotros. Ahora, yo solo afronto el partido para poder ganarlo y es solo lo que me imagino, que el equipo lo va a hacer muy bien, que este entrenador lo va a hacer muy bien y que podamos conseguirlo. Vamos a ver si somos capaces. Bueno, igual que digo en la última semana, es difícil todavía decir al 100% todo, si se sabe la de Juanma, que es segura, pero es verdad que creo que tanto Diego como Morillas están ya incorporados al grupo. Creo que algunos jugadores como Víctor, Bustos, que están tocados, van a llegar también. Es una semana diferente por el partido de Copa, así que hay que esperar a mañana. Yo creo que vamos a recuperar lo máximo posible y que vamos a estar un buen número. Y si no, pues hay gente preparada, hay chicos del filial, hay gente que demostró el miércoles que puede estar preparada, así que tranquilo con la plantilla.